Hoy he pasado mucho bien Hoy yo y mi amigo nos hemos metido en escuadrones random y la verdad es que ha sido muy gracioso todo Entre que nos hemos encontrado a un maldito oso comiéndose la cara de albertito 98 Y al maldito Willyrex volable para caídas Y a un pobre niño que se ha peleado con mi amigo porque no se quería que sus padres no le habían regalado absolutamente nada por navidad Utilid al coligarto porque los que no lo usan son los malditos pringados y los que lo utilizáis sois de mi familia rosa mafiosa Y el gráfico de los pringados debería de convertirse en esto Donde todo el mundo está en la mafia rusa Dale like y no te mueras de la risa en este vídeo Pues nos ha tocado con Pollo Stark y con Zayda Bro vaya nombre también Pollo Stark eh Bueno le vamos a llamar Polla ¡Polla! ¿Pero está ahí? Pollo ¡Polla! No hablan eh ¡Polla! ¡El Polla! ¡El Español! ¡Sí! ¡El Polla! Zayda ¿me escuchas? Esta sí te escuchas ¡Polla! ¡Dame tu Instagram! ¿Vas mucho a Kentucky o no? ¡Dame un euro! Por cada vez que me hacen ese chiste te prometo que sería millonario ¡Ostras! Es que Mago es un poco tonto eh Polla ¿Lo estás diciendo tú? ¿Lo estás llamando Polla? Sí Polla pero Polla no tiene nada de malo ¿A que no? No la pregunta no es si soy Pollo o Polla La pregunta es que si eres un normal Eh bro eh una cosa ¿Tú por casualidad no serás youtuber? Eh yo Yo no ¿Por? Sí No ¿Seguro? No ¿Por? ¿Me conoces de algo Polla? ¿Tengo un suscriptor Polla? ¿Tengo una Polla de suscriptor? ¡Zayda te quiero! ¡Dame tu Instagram por favor! ¿Qué se me ha caído el móvil? ¡Ah! ¡Me ha dicho que le llame! ¡Por favor Zayda! ¡Aceptame la llamada de Instagram! ¡Tío! ¡Por favor! ¡Dime su Instagram! ¡Que le llamo ahora mismo porfa! ¡Zayda! ¡Zayda! ¡Vete aquí mi amor! ¡Ponte aquí! ¡No! ¡Se va a la guerra! ¡Polla! ¡Dile que no! ¡Dile que no! ¡No! ¡Que se va! ¡Polla! ¡Bro! ¡Que está pasando! ¡No entiendo nada! O sea... ¡Que no se vaya! ¡Zayda! ¡Dime tu Instagram por favor! ¡Mi amor! ¡No te vayas! ¡No! ¡Pero por qué está volando! ¡Vaya! ¡Por favor! ¡Te lo pido! ¡Yo que sé si te regalo una skin si quieres! ¡Pero por favor! ¡Dime el Instagram de Zayda! ¡Por favor! ¡Necesito a esa mujer en mi vida! ¡Por favor! ¡Te lo pido! ¡Por favor! ¡Ehh! ¡Una cosa! ¡Una cosa! ¡Dime una cosa! ¡Este! ¿Por? ¡Por que Zayda! ¡Por que Zayda! ¡Por que Zayda! ¡Por que Zayda! ¡Chico de gilipollos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Te ha dicho? ¡Que es un puto chico! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pollo! ¡Pollo, pollo! ¡Bro! ¿En qué momento? O sea, la partida más subrealista de toda mi vida ¡Zayda, por favor! ¡Zayda, por favor! ¡NOOOOOO! 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 ¡AH! ¡ES UN TÍO! Otaku Light y Paquito! ¡PAQUITOO! El, el Mr. Pakas lo llamaban ¡PAQUITOO! ¡ES UN GRANDE PAQUITOO! ¡YO LO CONOZCO! ¿Qué le pasa a Paquito? ¿De que lo conoces? Paquito, ¿eres tú? Dime, por favor, ¿qué eres tú, Paquito? Ahora mismo estoy entendiendo nada ¿Quién es Paquito? ¡PAQUITOO! ¡AH! ¿Paquito, estás? Espérate, que hay otro, también hay otro que se llama Otaku ¡Otaku! ¡Hola! ¿Hello? ¡Habla! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hostia, un español! ¡Pues menos mal que ha sido español! ¡Y Paquito también es español! ¿Qué tal, todo bien, chavales? ¡Bueno! ¡Regular! ¿Regular por qué Otaku? Porque... ...todos mis amigos, sus padres han regalado cosas Sí Y a mí mis padres no me han regalado nada, bro ¿Cuándo fue? ¿Antes de ayer? ¿El 24, no? ¿Fue Navidad? No, y es que... Encima... No tengo skin y soy muy malo ¿No te regalaron nada de tus padres por Navidad? ¡Nada! ¡No! ¡Nada, pero nada, nada, cero! Dicen que me porto mal Pero... Buah, a ver... ¿Pero cuántos años tienes para que no te regalen nada? Trece ¿Trece? Vale, tienes tres años, pero... No es para tanto que tus padres no te regalen nada, ¿no? Ya, bro, pero... Buah, pues... Es que, tío, sospechoso, tío Porque yo que sé, tío Hay muchas niñas así como tú, en verdad, ¿eh? ¡Pero a no ser que hayas matado a una abuela! Es imposible que tus padres no te regalen nada, ¿no? ¡Ahí está! Es que, tío, por eso mismo que hay sentido, tío O sea, es que, tío... What the fuck, bro O sea, ni te lo creas Vamos a jugar a la partida y que sé que... Mago, Mago, tranquilízate Que te estás portando como si fuera un chaval Un asesino de verdad No, no, a ver, a ver No, no, no Es que es tonto, tío, chaval Es tonto A ver, que explica, explica, a ver A ver... Es que me parece tontito sordo, tío No, a ver, tontito sordo, no Simplemente explica, explica, a ver Uy, tío, Mago ¿Por qué? ¿Aquí quién no tienes? ¿Quién eres tú? Yo tengo ¿Verdad? Pues tú eres el traje en Mago Regálame algo, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! Explícanos eso que tus padres no te compran skins ¿Cómo va el tema? Bro, es que... Madre mía, si te lo acabo de decir Que no me regalan nada Pero, ¿el por qué, eh? Pues no lo sé Pregúntale tú a ellos Es que has dicho que te... Que te portan mal Pero dime la razón ¿Sí? Y dime la razón Yo soy buena gente Pero, a ver, ¿eres calvo? A ver, si es calvo Igual no le regalan nada por eso Por calvo A ver, calvo De pelo, de pelo no estoy mucho Pero por abajo Pero, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Pues igual es por eso Por tu mal vocabulario A ver, es que... No sé si contar, pero... A ver, si... No sé si decirlo Pero decir el qué A ver, si te lo cuento, te lo cuento a ti Porque al otro niño rata no Bro, pero este chaval de dónde sale O sea, what the fuck Tú cállate porque tú no me entiendes, ¿vale? Así que te callas Espérate, mago, ya Cállate la boca, tío Déjale explicarse a... A otaku ¿Es algo relacionado con... Con... ¿Por qué no te han regalado las skins? Sí Pero este chaval, ¿de qué va? A ver, ¿te en serio te lo crees? Mira, por ahora mismo voy a vestido de rojo, retrasado Jaja, ¿qué dices? Mago, mago, cálmate, tío Que el chaval tiene 13 años Que tendrá voz de... 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 De un chaval de 8, pero... Pero, a ver, a ver, a ver Primero, tiene voz de pito para adentro Eso para empezar Y segundo, what the fuck, tío Estoy aquí haciendo cosas a un niño Que está intentando sacar skins O sea, ¿le vas a regalar una puta skin a este niño? A ver, punto no soy Pero, ¿sabes que la gente por eso? En plan, imagínate que tus padres no te regalen nada Significa que, entre comillas, no te quieren Y, ¿sabes que la gente acaba desgraciadamente por su vida? Porque sus padres no les dan el amor que necesitan No, es que, a ver, esta tiene razón, ¿vale? Eh... Mis padres nunca me... Juegan conmigo Nunca hablan conmigo O sea, es como si no existiera ¿Ves? Te lo he dicho, mago Es que, mago, tío Parece que no entiendas una razón básica Bro, no es así, no es así Pero, a ver, piensa Con la de niños y ratas que hay aquí jugando este videojuego Sí O sea, que... Que venderían a su abuela por una skin Claro, estás tú por el primero Por entonces, no más lo digas A ver, a ver, mago Ya, cálmate Es que... Es que parece que este chaval Haya... Haya matado a tu novia O a tu hermano No, no, no A ver, vale, vale, vale Pero, ¿se explica? Se están intentando sacar skins O sea, bro O sea... Sí, vamos, como si tú estuvieras robando algo Vamos ¿Quieres una skin? ¡Mueve tu culo! ¡Trabaja! Haz algo con tu vida Deja de pedir una skin ¿Cómo va a trabajar el chaval a los 13 años? ¿De qué va a trabajar? Bro, que se monte su business Que saca trapero ahí Como el kit, ¿qué o no? O algo así Tus papis te lo compran Y tus papis, vamos Ya te limpian hasta el culito todas las noches ¿Va? Te hacen el colacao y todo Pues bueno Vale, 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 vale De hecho, lo que vamos a hacer Es que yo voy a agregar a este chaval Y vamos a irnos a unas towers Y si yo te gano Le vas a pagar tú la skin Pero si seguro que es malísimo, tío Y está ahí riéndose Te voy a agregar, te voy a agregar Bro, Arta O sea, se te pira muchísimo con la mierda ¿Qué vas a decir, eh? Es que, si tú no paras de meterte con el chaval Y yo sé, o sea, conozco a chavales Que han pasado por la misma situación Pues le vas a pagar tú la skin Por mis cojones Se la vas a pagar tú Bro, Arta ¿Vas a dejar que nuestra amistad se estropee Por un niño rata Que acabamos de encontrar aquí Que está pidiendo skins? Bro, que a lo mejor nuestra amistad No me renta a mí Porque no entiendas a este tipo de niños Si encima el rato estoy yo, no te jodes Va, vamos a salirnos Y vamos a echarnos el puto PvP Vale, dale, dale, dale Me sale mal por ti ¿Por qué no tienes culpa? Pues que en verdad tendrás skins Ser un típico rata Venga, rata Ven, mago Ven Rata tú, ave, rata tú Que te lo compras, mago ¿Por qué, tío? Bro, bro ¿Has visto esta guadaña? ¿Has visto esta guadaña? Te la voy a meter entre ceja y ceja Sí, tu padre también te hace la paja Por favor, callaros ya Mago, te voy a hacer que paguesse al chaval Un skin de dos mil, pago Bro, cállate ya, tío Con el niño ya todo el rato En plan, dando por culo, o sea Hermano, hermano No llores ¿Qué va a llorar? Bro, que tienes la voz del mismo rap Del niño de Minecraft, tío El rap de Minecraft Yo le voy a tomar Yo le voy a tomar un pañolito Para secarte los moquitos ¿Pero qué dices, bro? Este chaval ¿De dónde sale? No, no para Bro, pero vaya payaso O sea Tienes amigos O sea Cállate, anda Cabezón Va a comprar una skin, por tonto Bro, pero a mí no me importa Gastarme y hacerse en una skin, tío Pero ¿Sabes la diferencia? Que yo... Que yo... Que yo... ¡Niño! ¡Calla la puta boca! ¡Cumare el huevo! ¡Gilipollas! ¡Aaah! ¡Harto de los niños como tú, tío! Que estás ya ahí gritando Y pillando de dinero para la skin ¡Trabaja! ¡Trabaja, hombre! ¡Ya trabaja, eh, eh, eh! ¡Vamos a comerme esto, madre! ¡Ya! ¡Ya! ¡Diablísimo! 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 Toda una vida preguntó Tu puta opinión de mierda ¡Tú, cállate! ¡Ya! ¡Qué malísimo! Venga, ahora te ríes de tu... Tu puta prima ¡Qué pesado que eres! ¡Que cierres la boca! ¡Pu**o niño, tío! ¡Que te caigas conmigo, resgastado! Que yo también sé pegarme Lo que me lo... Me lo meto en la boca Me lo como, resgastado Bro, qué asco da... O sea... Bro, normal que no tengas ni novia, ni amigos, ni nada ¡Escúchame! 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 ¡Aaah! ¡Qué malo! ¡Puto masco de mierda! ¡Qué asco me das, bro! Mira, escúchame ¡Escúchame! ¡Escúchame! ¡Virgen de mierda! ¡Virgen de mierda! ¡Virgen! ¡Virgen de mierda! ¡Bro, qué pesado! ¡Ja, ja, ja! Me dan dos gilipollas, tío ¡Ja, ja! ¡Pu**o chaval de trece años! ¡Pu**o chaval de trece años! ¡Pu**o chaval de trece años! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No puedo, tío! ¡Vamooo! ¡Cállate! ¡Cállate, bro! ¡Cállate! ¡Cállate, bro! ¡Venga, mago! ¿Tú qué vas a quitar, bro? ¡Que no me llegas ni a cintura! ¡Te meto un pisotón pa' abajo y ya veas! ¡Mago, sabes que si te gané! ¡Ah, peluquita! ¿Sabes que si te gané esta ronda ya está afuera, no? Tienes que pagarle a skin, ¿verdad? Bro, pues le pago una skin, o sea... ¡Mi skin, mi skin! ¡Qué re cariño! Bro, ¿cómo estás metido? ¡Ay, tú qué malo! ¡¿Cómo te has metido en mi maldito culo?! ¡Pu**o lu**o hermano! Le va a pagar la skin, tu p*****a madre ¡La tuve una capula de casa de mierda! ¡Que no soy de mierda! Ya está, ya está, por favor En dos días voy a obligar a comprártela, maguito, que lo sepas Y vosotros, chavales, en el siguiente vídeo recordadmelo Que mago le tiene que regalar la skin a Otaku ¡Mi skin! ¡Hu**o cabrón de mierda, chorizo! Chorizo por la cara No parto squad, la diversión solamente acabo de comentar Tenéis los mejores vídeos de mi canal por ahí Y también tenéis el vídeo de ayer por allá Yo me voy ahora mismo a jugar, no lo sé a Minecraft o a lo que queráis Adiós